Desde el pasado 1 de septiembre, el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una modificación horaria en la línea de autobuses 527. Esta reducción implica una menor capacidad de movilidad para los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y de Móstoles. Defendemos una configuración del transporte público de calidad para nuestra ciudad y nuestros barrios y entendemos que el transporte interurbano de autobuses es imprescindible y fundamental en el barrio del Parque Miraflores, por lo que con esta moción queremos sumarnos a la petición de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Ya anuncio que UPyD se va a abstener en esta moción. Ahí están concejales y concejales del PSOE y del Partido Popular tratando de arrimar el asco a su sardina, por supuesto el asco electoral, claro. O sea, que no lo usa prácticamente nadie. ¿Cómo se puede presentar una moción de este tipo tan importante, insisto, para los vecinos? Obviando este dato. Por supuesto, no es rentable. De modo, por favor, que no vengan ahora ustedes eligiéndose como a los líderes y defensores de los ciudadanos del Parque Miraflores. Les estarán ustedes mintiendo y manipulando a sabiendas. Si hubiera usted ido a las comisiones informativas de la Junta de Distrito Loranca, de la que usted es representante de UPyD, conocería la situación de estos vecinos y sus reclamaciones. Pero claro, no ha estado. Vecinos y vecinas que por su situación geográfica, como todos conocemos, dependen obligatoriamente del transporte público para poder realizar cualquier actividad. No le voy a recordar que las competencias de transporte son de la Comunidad de Madrid, porque usted lo conoce perfectamente. Pero sí quiero recordarle y hacerle mucho hincapié en una cosa. El transporte público es un servicio público y, como tal servicio público, no responde exclusivamente a una rentabilidad económica, sino que por encima de la rentabilidad económica está la rentabilidad social. La decisión del consorcio a este respecto es un grave error, porque solo tiene en cuenta los números económicos y se olvida de los vecinos y vecinas. Aunque ya he dicho que se va a abstener, lo cual también es un poco paradójico después de su intervención. Casi que debería usted ser valiente y votarla en contra, pero tengo que pedirle que la apoye, porque apoyará la petición de los vecinos y vecinas. Lo que pone en la moción es que el Parque Miraflores solo tiene el autobús como único medio de transporte público. Y eso es verdad. Dígame usted dónde llega la Renfe o dónde llega el metro, al Parque Miraflores. Tenemos otras dos mil firmas de vecinos y vecinas que espontáneamente han iniciado las movilizaciones. Una cosa es que nosotros estemos a su lado y otra cosa es que la movilización sea espontánea. En cuanto a la rentabilidad económica que usted dice que aplica el consorcio regional de transporte, es cierto. Es lo único que les lleva a modificar esa línea, la demanda. Yo, en mi opinión, después de ver los datos y después de ver las intervenciones que están habidas aquí, creo que estas 1.500 personas que han firmado lo han hecho o bien engañados o bien no sabiendo toda la verdad. No les ha engañado nadie. Ellos son los que se han manifestado, los que están recogiendo firmas y nosotros hemos trasladado nuestro apoyo. El problema del transporte no es un tema de rentabilidad económica. Y claro, afecta a unos vecinos que son del Parque Miraflores, que es posible, efectivamente, que lo puedan coger a una determinada hora tres vecinos. Pero claro, si ahora nos vamos a cualquier parada de alguna línea de Fuenlabrada, pues es posible que haya tres vecinos para cogerla. Pero en la siguiente, a lo mejor, hay otros tres y otros tres y otros tres. Ya que usted lo lleva al tema económico, nos generaba una actividad económica. Yo no lo para darle la vuelta de las contradicciones que usted ha tenido en esta intervención. Parece lógico que nosotros, desde aquí, defendamos también que la situación geográfica de ese barrio necesita una clara interpretación mejor de lo que es el transporte público. Y lo único que se ha valorado es el hecho de la rentabilidad económica para las empresas que hacen el servicio.